La vida, la vida, ¿qué cosa tiene la vida mi amigo Nicolás? Crígate, ¿cómo tú estás? ¿Quién es pobre, basurero, te quiere saludar? Pero ayer, cuando tú estabas bien, sabías que a mi cara llego en el Nicolás ¿Cómo te vi si aprendes bien? Luego, si te preocupas, más te descortas, sí ¿Quién es pobre, basurero, te quiere saludar? 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 ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Cállame con su tema! ¡Tiro, Bobby! ¡Tú lo has hecho! ¡Lopo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.